Ya va a empezar la función Ya abrió el telón Eres tú Somos dos Hoy nos une la canción Vivo si te miro Si cantas respiro Canta, canta, canta y no pares Hoy encuentro mi alma perdida Cantaré un eco en mi vida Cantamos Na 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 Cantaré un eco en mi vida Cantas tú Grita pulmón Que te escuche la nación Hoy día a día Hago yo De tu voz Día 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 Hoy 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 te escuche Ya vivas de El alma Canta, canta, canta y no pares Hoy encuentro mi alma perdida Cantaré un eco en mi vida Cantamos Na 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 Cantaré un eco en mi vida Eco en mi vida En manejo de un eco en mi vida ¡Esto es mi vida! Canta, canta, canta y no pares Hoy encuentro mi alma perdida Que tú le pones con mi vida Cantamos Na 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 Eto en mi vida, eto en mi vida